Si tu supieras como yo te veo Y si sintieras todo lo que siento Cuando camino al lado tuyo es simple Soy feliz Entonces tu celo sería otra cosa Entonces tu no dudarías de mi Sabrías que tu eres la flor más hermosa La flor para mi Uuuu Ay si te vieras con mis ojos Uuuu Que tu me importas más que todos Uuuu Y solo tu entre tanta gente Uuuu Ay si te vieras con mis ojos No saltarías hacia la madrugada Por pesadillas que no dicen nada Por esos sueños que tanto te tienen Preocupada Y si estuvieras ya menos pendiente De cosas sin sentido que dice la gente Lo que tu y yo tenemos es muy grande Uuuu No lo dejemos morir Uuuu Ay si te vieras con mis ojos Uuuu Que tu me importas más que todos Uuuu Ay si te vieras con mis ojos Uuuu Estarías tu después de todo Y es así Cuando te vi Dice que fueras para mi De todas las flores En aquella madrugada Hay entre tanta gente Te vi Y yo supe Desde el día en que te conocí Que serías muy especial para mi Y hoy no se que haría Si algún día no te tengo Uuuu Uuuu Ay si te vieras con mis ojos Uuuu Que tu me importas más que todos Uuuu Ay si te vieras con mis ojos Uuuu Ay si te vieras con mis ojos Uuuu Tú eres todo lo que quiero Tú eres todo lo que anhelo Y nada más hay como calmarte este antojo Si te vieras con mis ojos Si supieras lo que siento Si supieras como te amo Todo lo que llevo de mi sur Si te vieras con mis ojos Uuuu 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 Gracias por ver el video.